El Open Hostela Serena ofrece alojamiento en la Serena. El Open Hostela Serena cuenta con conexión wifi gratuita y televisión de pantalla, plana, con canales por cable. El establecimiento dispone además de una cocina compartida. El alojamiento facilita un servicio de alquiler de bicicletas, y la zona de los alrededores es ideal para practicar senderismo. La plaza de armas se encuentra a 100 metros del Open Hostela Serena, mientras que el Tribunal de Justicia y la Catedral se sitúan a 200 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.